Estimados amigos, hoy les presento este control universal de la marca Isel Es el U59S Este control, pues, es un control que sirve tanto para aparatos de televisión Como para aparatos de televisión, para DVD, para decodificadores y para equipos de audio Fíjense ustedes que, con este control, yo estoy controlando varios equipos a la vez Estoy controlando un televisor Estoy controlando un decodificador Y un circuito, un amplificador de audio La forma de De poderlo Programar es muy sencilla En el siguiente video Voy a explicar la programación Por ahorita solamente les digo que Muchos me han preguntado que, como pueden Programar para un televisor advio Que no encuentran Ningún control universal Pues precisamente Este control Es el efectivo Bueno, nos vemos en el próximo video amigos Hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!